... Es día de fiesta y gran regocijo en el castillo de Alcatraz. Dos de los más nobles y bizarros caballeros pelean hoy por el campeonato de peso pluma fuente del imperio. El anuncio de que se han agotado los lugares no se hará esperar. Ahí está. Ah, tiempos aquellos en que renaba la cortesía y buenos modales. Empanadas de queso, calientitas. Aquí están sus programas. No se puede saber nada sin su programa. Gloria y riquezas esperan al vencedor. ¿Pero qué es esto, compadre, con el primer premio? Nos referimos a la albina, regordeta y muy límpida mano de la delicada y agraciada... No se puede saber nada. ¡Gracias por ver! ¡Los días más fáciles! ¡Los días más fáciles! ¡Los días más fáciles! Lovin' you, lovin' you Solo tú sabes bien quién soy Y por eso es tú y yo mi corazón Solo tú doblas mi razón Y por eso a donde tú quieras voy, 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 voy No creo que el mar algún día Pierda el sabor a sal No creo en mí todavía No creo en el azar Solo creo en mi sonrisa Soy tanto mirada de cristal En los besos que me das Y en todo lo que digas Solo tú sabes bien quién soy Y por eso es tú y yo mi corazón Solo tú doblas mi razón Y por eso a donde tú quieras voy Ya hablo demasiado No dejes de lado Que nadie más te amará Hasta que me lo haga yo No creo en Venus ni en Marte No creo en Carlos Marx No creo en Jean Paul Sartre No creo en Brian Weiss Solo creo en tu sonrisa Toda la vida 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 ¡Gracias!